Es una realidad, me encantó ver pelear de tú a tú con un equipo que lleva muchos años en primera división, que estuvimos muy cerca, a lo mejor no nos alcanzó por diferentes circunstancias, pero hoy en día el León es una realidad. ¿Qué les pedirás en esta recta final? Nada, que sigan igual, como jugaron hoy, que hemos jugado todos los partidos, a veces circunstancias diferentes, el rival, la otra cancha, el fútbol, pero nos vamos todos satisfechos con el esfuerzo que hicimos, de ese punto no podemos decir nada más. ¿Qué te aprendes de esta experiencia? Sí, es una gran experiencia, ¿por qué? Porque llevamos cuatro meses en primera división, después de hace 11 años, vamos aprendiendo cada vez más de cada partido, felicitar al equipo América que hizo su partido, y esto tenemos que aprender para lo que viene.